NUBO ENTERTAINMENT Acabo de revisar los videos y la nueva cámara me hace ver demasiado gordo O ya subí de peso Este anime nos trae la historia de Takuma Sakamoto Un hikikomori gamer que es transportado a un mundo similar a su videojuego favorito Donde incluso llega con la apariencia que tenía en el videojuego De un señor demonio llamado Diablo Y resulta que fue invocado por dos chicas Una panteriana llamada Rem y una elfa llamada Shera O sea literal es una elfa No, ya saben Pero para su desgracia la magia de esclavitud es reflejada hacia ellas Y terminan siendo esclavas de Diablo Y aquí empiezan las aventuras de Diablo en este nuevo mundo Si el resto de la serie lo van a llamar Diablo Así que nos podemos olvidar por completo de su nombre verdadero Y si bien el problema inicial es como liberar a Rem y a Shera Se va dejando un poco de lado para centrarse más en los problemas personales que tiene cada una de ellas Y conforme van conociendo a las demás integrantes del harem O harem como lo prefieran Se van juntando más problemas, más historias a la principal Por consiguiente tratan de desarrollar cada una de ellas Y si lo logran aunque sea un poco sin que se sienta forzado o apresurado Ahora uno de los atractivos que tiene este anime Aparte del echi y el fanservice que es bastante Es el hecho de que como el protagonista es un hikikomori Que no está acostumbrado a relacionarse con la gente Y esto le afecta al llegar al nuevo mundo Y a la vez intenta mantener su fachada de señor demonio Lo cual resulta en varias escenas divertidas, entretenidas Que es lo principal del anime, la comedia Con un poquito de tragedia Y bastante echi Que al menos en lo personal de repente se me hizo excesivo Aunque estoy seguro de que la novela ligera y el manga son peores Y aparte de esto no tiene algo más que resulte extraordinario Pasando con los personajes Tenemos a Diablo el cual ya mencionamos Que tiene este problema de que es un hikikomori Lo cual está bien porque de alguna manera tenían que equilibrar el hecho De que en este mundo aparece con sus stats, su nivel alto Con sus ítems raros y avanzados que tenía en el videojuego Lo cual lo convierte probablemente en el ser más poderoso de ese mundo Con esa facilidad de resolver las cosas pues obviamente el anime no iba a resultar divertido Por lo que tenían que darle algún problema al protagonista Resulta carismático, gracioso, termina siendo Vaya, el héroe a pesar de que es un señor demonio Y en la mera hora termina mostrando valentía Salvando a las chicas y todo ese tipo de cosas Tenemos a Rem que por lo general es la más tranquila del grupo La cual guarda un secreto que la relaciona con Krebs Krebs Kumkre Con la señora demonio de ese mundo Esta Shera que es la Tonta Cabeza hueca del grupo Que decidió salir de la ciudad de los elfos para conocer gente Tener su propia vida libre Y por supuesto tenemos el típico cliché de este tipo de animes Donde las dos parecen tener ciertos sentimientos hacia Diablo Lo cual puede ser un problema porque ambas son sus esclavas Más bien vendría siendo como síndrome de Estocolmo ¿no? Y se van juntando el resto de personajes femeninos para completar el harem O harem como prefieran decirle Tenemos a Alicia que es una caballera imperial Algo trastornada mentalmente Sylvie que es la que dirige el grupo de aventureros de la ciudad donde viven Edelgard que es una guerrera demonio al servicio de Krebskulm Que viene siendo un antagonista en la serie Y Klem que es una loli demonio de la cual no entraré en detalles Porque sería dar spoilers Aunque es muy probable que a estas alturas ustedes ya lo hayan deducido Y no es que yo esté dando spoilers considerando que en el opening se ve todo esto Demuestra quienes van a ser parte del grupo del protagonista Y lo mismo pasa con el ending Así que me siento libre de culpa Como ya había mencionado desarrollan un poco a cada una de ellas Dando lo suficiente para que sepa sus motivaciones Que es lo que hacen, a donde van Sin que le estorbe a los tres principales Aunque no lo suficiente para encariñarte con los personajes Para sentir empatía por ellos Y eso solamente se queda con esos tres Tenemos una animación sencilla sin nada extraordinario Con alguno que otro descuido de repente Me parece que casi no se ve uso de CGI Si se esfuerzan en el diseño de los personajes Que pues más tiempo tienen en la pantalla Los demás pues vienen siendo como que genéricos Ves de fondo a los mismos, copy-paste Y fuera de esto no hay algo más que comentar Tenemos la animación tradicional, típica Estoy grabando Que hace rato grabé como 10 minutos Y me di cuenta que nunca le puse rec Pasando con la música Tenemos un opening que A pesar de que suena genérico para anime, comercial Está bastante bien hecho Está bueno, este estilo como rock, pop, electrónico Y es cantado por las sellos de los personajes principales de la serie El ending que es algo más romántico Que también resulta algo genérico Está bonito pero no es nada extraordinario Fuera de ahí el resto de la música, el score Resulta ser algo irrelevante Y ya para terminar el video y evitar hacerles Más posibles spoilers Vamos con mi opinión personal y calificación No tengo mucho que comentar Me pareció entretenido, cumplió con esa función Es divertido Pero pues es el típico anime Isekai Al que nos han estado acostumbrando últimamente Ya que parece que está muy de moda Y a mí en lo personal me pareció un poco excesivo El lechi que muestra Sí sentí que se pasaron de repente con algunas escenas Pero por lo que pude ver en comentarios Pues hay bastante gente a la que le gustó mucho La historia no concluye Es un anime que está hecho para que consuman las novelas ligeras Si es que te gustó la historia Y quieres continuarla Es un anime normal Un Isekai más del montón Que lo más probable es que no continúe con una segunda temporada Entretiene, sí, divierte Da bastante fanservice Pero no tiene nada más Yo simplemente lo voy a dejar con un... 6-5 de calificación Me gustó Pero no entregó nada que no hubiéramos visto antes Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle la campanita para que les avise Cuando subamos nuevo video Síganos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que les voy a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!